Son un círculo selecto, los pilares de un circuito, fe en la música y el mensaje. Pancho Reynoso y Matías Figueroa presentan La Mala Religión. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bienvenidos a una nueva emisión de La Mala Religión. Ahora sí, aplausos, aplausos desde nuestro búnker, locación secreta que aún no hemos hecho ninguna apertura para el público. No se dice. Solo se hace. Solo se hace este programa. Episodio 65, junto a XTN, arroba a Matías Figueroa, Matías FH, arroba a Reynosiano. Episodio 65, con las instrucciones de nuestro director multitasking, Cristian Berrío Saca, XTN, que nos dice todo el rato. Por favor, malditos desgraciados, miren a la cámara. Que está con las maletas en la mano. Que está con las maletas en la mano. Se va a cubrir. Se va a cubrir el Riot Fest. Con nuestras primeras regalías de Spotify. Acreditados. Hemos pagado, chin chin, catch el pasaje, para que Cristian esté en el Riot Fest. ¿Por qué no existiría un Riot Fest en los últimos siete años sin un miembro de La Mala Religión? Así es. Esta clase acomodada de la contracultura que está forrada con este programa espectacular y que hoy ofrece varias cosas. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Hablando en serio, queridos amigos, tenemos novedades. Un Darryl Palumbo que no para. Oye, que está activo. Que está activo. Me alegro, me alegro que esté todo pasando con Darryl Palumbo. Ya que no pasa nada con Glashio, está ahí. Ya que Glashio todavía está ahí sentado en la silla arreglinable. Siempre esperando. El asiento ahí relajado, esperando, se viene el 25, 30 años de Quartzium and Tribute, en fin. Pero tenemos otras novedades un poquito más auspiciosas. Vamos a escuchar. Esto me parece interesantísimo. Nosotros hablamos de Teenage Rift como una banda muy cercana a My Blood, Valentine, Smashing Pumpkins, ese rock de Aroma no entero. Pero este feat con Fear Before the March of Flames también lo vamos a destacar. Esta es una banda que Droopy ha insistido y yo digo, wow. Sorry, tengo que hacer. The Arm, yo programé a The Arm con el disco anterior. Vamos a hablar de Loma Prieta. Sí, disco nuevo. También este disco nuevo. Throne, un anda sueca brutal. Un grupo chileno que ya lleva sus buenos años en este metalcore melódico, Solsticio y un mini especial con Samian. Así es, por su visita. Por su visita, obviamente, en el club Ámbar. Vamos a comenzar con un estreno. Vamos a comenzar con lo nuevo de un grupo que yo le había perdido la visa. Era del sello, recuerdo que With Honor fue una banda de Connecticut que salió por el sello. Cuando Jamie Justin tenía el sello Stillborn Records, un sello que editó álbumes de Love is Red. Si mal no recuerdo, apoyó a Sworn Enemy, a Full Blonde Chaos, ese hardcore bien power. Bueno, With Honor era de esa camada de bandas. El grupo anuncia a Droopy su primer disco en, sacando la cuenta, 18 años. Sí, porque el disco fue el 18 años, sí. Porque el disco, el This Is Our Revenge, salió por ahí por el 2005. Y adivina qué sello lanzó, Boundless. El sello del año. El sello del año, el sello. Está capitalizando todo. Pure Noise. Julio Sasa Rodríguez con la música urbana en Chile. Exacto. Y Pure Noise, que están sacando todo prácticamente. Es increíble la movida que está haciendo ese sello. Así que, puro respeto para ellos. Boundless saldrá el 8 de septiembre. Justo el día que X-Tenis se va a Chicago. A Chicago. Se va a tirar a la roca. No se sabe. La roca emo. Esas cosas personales. No, la roca emo, esas cosas ya. Me están pegando bajo la mesa. Se están tirando cosas. Me están tirando cosas. Me acaban de tirar un 7 pulgadas. Espero que sea un 7 pulgadas tuyo. Porque si no, te mato. Pero vamos a escuchar lo nuevo de With Honor. Se puso un poco serio este programa. La banda Tothma Key. Tremendo grupo. Con un toque melódico. ¿Cómo ha sido ese punch melódico? Las bandas más nuevas del hardcore. Este disco que fue grabado por Greg Thomas. No sé si a ti te gustaba Mystery Signals. Sí. Eso eran de Ferret, ¿no? En esa época. Chase Hulut, que es un clásico. Reese Taken. En fin. Vamos a escuchar entonces. Drupi no lo ha escuchado. Yo aluciné con lo nuevo de With Honor. Esto es lo nuevo de With Honor. En La Mala Religión. Estreno. Comenzamos con todo. My Anchor, el programa. De With Honor escuchamos ahí a Shea Hulut. Con un cover de un split maravilloso. Que lanzaron hace ya casi 20 años o más. De hecho, con Another Victim. Linoleum. Tremendo, pero tremendo. Ellos también hicieron este split. El cover de Anesthesia. De Bad Rolino. Pero este Linoleum les quedó increíble. Shea Hulut, una banda que. Bueno, influenció a bandas como. Bueno, en Chile. Desde Entrefuegos. Con este hardcore con hartos quiebres. Increíble Shea Hulut. No tengo mucho más que agregar. Un grupo formativo. Mantuvo un culto. Lanzaron un disco en el 2008. Han tocado la intermitencia. Pero qué podríamos decir de Shea Hulut. Un grupo que tocamos hasta choreza. Sabemos que es mucho más que un córno. No es FX. Pero todo pasando con Shea Hulut. Así es. Y lo que vamos a escuchar ahora, Pancho. Es algo que comentamos al principio. Son estos featuring que está haciendo reaparecer a Darryl Palumbo fuera del contexto de Glass Joe. Que se ha agradecido bastante. Primero lo hizo con Big Me Horizon. Con este tema Amen. Que escuchamos hace un par de capítulos atrás. Bueno, hizo featuring con Finch en su momento. Sí, bueno, antes de Cristo. Claro, pero en este último año ha estado como reapareciendo. Sobre todo que retomó con energía automática. Van a estar en un par de festivales también. Entonces, lo que estamos revisando hoy es un featuring con una banda nueva de Nueva York que se llama Coyo. Que está haciendo harto ruido. Una banda como de hardcore melódico. Tiene integrantes de una banda que se llama See You Space Cowboys. No sé si alguno de ustedes la puede reconocer. De nombre. Pero también, adivina el sello. Están con Pure Noise Records. Deberíamos cobrarle esto, güey. Sí, impactante. Y van a sacar su primer disco ahora en septiembre. Porque han sacado un montón de singles. Y esto es parte de ese disco. Así que está súper interesante. Es un sonido más melódico. Me recordó a bandas como Four Year's Strong. Y también bacán escuchar a Palumbo. Claro, a Palumbo ya más melódico. Y no haciendo el grito que hace siempre. Entonces, está súper interesante. Coyo, una banda que está dando que hablar hace un rato ya. Y esto con Darryl solamente lo solidifica, creo. Así que, eso. Message like a bomba. Darryl Palumbo, un héroe para este triunvirato de amigos, colaboradores que hacen la mala religión en esta camada. Episodio 65. Esto es Coyo con Darryl Palumbo. Message like a bomba. Esto está muy bueno. Escuchamos a Teenage Wrist, una banda de Los Ángeles. Nosotros habíamos hablado de Earth is a Black Hole, recuerdo. Sí. Una cercanía con ese Siam's Dream de Smashing Pumpkins. Esas como cápsulas, esas como atmósferas. Viene Shoe que dice. Pero bueno, Teenage Wrist lanzó una suerte de bombazos de colaboraciones junto a Fear Before the March of Flames. En esta canción, Cigarette to Step. ¿Qué me puedes contar de esta? Yo quedé impresionado. Tú, de hecho, me mostraste este nuevo paso de Teenage Wrist. Yo me había quedado con lo que habían hecho, que no fue hace tanto. Con este disco bien pasado, en un buen sentido, a rock de los 90. Sí, era mucho más pupero. Y bueno, siempre tiene ese ligado a la melodía, al coro más canchero. Sobre todo como de esa onda. A mí me recuerda mucho como al college rock de principios de los 2000. Que tiene mucho de esa onda. Lo conversaba un poco como bandas como Fuel, como Trust Company. Bandas como un poquito olvidadas, pero que claramente son influencias para estas bandas. De hecho, este disco acaba de salir y tiene un montón de featureings con artistas. Por ejemplo, el track 2 tiene un tema con Saint Martínez de 311. El tipo que rapea y canta entre once. Otro featuring con Soft Cool, que es una banda de chicas nueva también. Este tema con Fear Before the March of Flames. Y un par de colaboraciones más, que son colaboraciones como con la banda. Es decir, en Spotify, en la plataforma de streaming, sale como Teenage Wrist, Fear Before the March of Flames. Más allá de que haya uno o dos integrantes participando de la canción. Sino que es más que nada como para... No toda la gente sabe cómo se llaman los artistas, ¿cachá? Entonces, como para hacer ese nexo, encuentro que está súper bueno que empiecen a utilizar la banda de los que son de parte en el featuring. Así que, claro, el disco tiene un montón de dinámica y estilos, por así decirlo. Tiene esta sensibilidad pop, tiene este sonido más nación alternativa como MTV. Como estos riffs así bien caja apretadita, ¿cachá? Como, no sé, como que me recuerda a muchas bandas. Y como te digo, se nota mucho la influencia de estas bandas. Por ejemplo, de 311, como te decía, y de Fear Before the March of Flames. Como que el featuring absorbe muy bien el estilo de la banda. No es como meter a un huevón por meterlo, ¿cachá? Como, ah, voy a meter a este huevón en mi canción y le voy a decir que cante esto. Sino que los huevos realmente aportan algo característico de sus bandas propias, ¿cachá? Entonces, me gusta mucho eso de este disco. Les recomiendo un montón que lo chequen. Se llama Still Love el disco. Lanzado por Epitaph. Salió ahora hace poquito, 4 de agosto. Así que, puras cosas buenas con Teenage Wrist. Oye, Mati, y está todo pasando con The Arm. Que es un colectivo que siempre ha jugado como al misterio. Ellos, listos, están ahí a puertas de lanzar este Perfect Saviors, que es su nuevo disco. Este disco sale, bueno, 25 de agosto. Depende de cuándo ustedes escuchen este programa, el episodio 25. Pero a mí hay dos cosas que me llaman la atención. Primero, bueno, estaba viendo la lista de colaboradores. Troy Van Luggen. Chris Payne de Bill Ingerscape. Mark Sweeney de Swam de Chávez. Jacob Bannum de Converge. Eric Avery de James Addiction. Stephen Perkins. George Klinghofer. Ah, esto es solo en el disco nuevo. Chris Lourach de Metz y Monín. Zach Wicks de Sers. Brian Wolski. Julian Baker. En fin. Son más que ya, los cabros, como decimos. Son acá, los de Monín. 14, 14, compadre. Colaboradores. Y este es el primer tema que ellos reconocen. Que es como su intento de ser una banda como esa de rock de arena. Mega inspirados en el David Bowie, las ruedas de prensa de principios de los 70. Un himno. Everything's Glitter es el tema más oreja que ha hecho The Arm. Lejos. En su corta pero intensa historia. Matías también lo destacó en la pauta. Sí. Y a mí me dejó loco porque lo que yo había presentado, incluso en programas de radio más de nicho. En Sonar, de hecho en la radio donde trabajo desde hace un buen rato. The Arm era otra cosa. Era otra cosa. Esto es demasiado, demasiado ambicioso yo creo. Uno puede verlo como una concesión. Pero la estructura de esta canción está increíble. No, a mí me encantó. O sea, encuentro la apuesta genial. El tema es muy bueno. Melódicamente es muy como épico. Siento que se rajaron con el clímax del disco. Y si no es así, si hay más temas así, yo creo que de verdad va a ser un disco que va a llevar esta escena, esta movida a otro nivel. Porque es una muy buena canción. Así de simple. Me encanta como el rollout del disco que ha tenido. Estos videos como con Iggy Pop actuando. Billboards en las calles en Los Ángeles. Como que una música como que pareciera tan de nicho que tiene como una propuesta mucho más mainstream. Y como que la personalidad es decir, mira, en mi video sale Iggy Pop, ni canta en el tema ni nada. Pero es el protagonista, el actor de la weá. Tenemos Billboards gigante en Los Ángeles. Entonces es como, weón, ellos ponen sus propias reglas. Eso es lo que me gusta de The Arm. El otro día hicieron un show en vivo en una casa. Dieron la dirección por interno. Como que se mantienen haciendo cosas interesantes. Son un montón de weones. Y no está muy claro quién hace qué. Se habla de Dan Green, que uno es como de las cabezas de este proyecto. Pero cada día vamos viendo más gente que va apareciendo, que va teniendo más que ver. El vocalista de hoy en día creo que tiene que ver con la realización de los videos y toda la doblada visual. Así que, weón, The Arm, un golazo para Secret House como sello. Así que, de verdad, Sergeant House, perdón. Sergeant House. Vamos con Everything's Glitter. The Arm en esta emisión de La Mala Religión. Ahí pasaba Dose con este primer disco en ocho años de Loma Prieta. Un grupo de regalón de Dead Wish. Bueno, tú ahí seguías a la banda desde ese lejano recóndito álbum. Pero hay una evolución interesante en canciones como Dose, en canciones como Glare también. De este disco hay doce canciones. Last. Last. Shen Lurie era el cantante, guitarrista, con este concepto entre luz, oscuridad, el amor, el odio, esta dualidad. Que también yo creo que se refleja en canciones que son brillantes y catárquicas. De verdad, Loma Prieta nunca fue una banda que llamara mucho más atención. Sí, tenía mucho respeto, sobre todo por su... Por lo monitorear en esa época. Sí, por supuesto. Lo he ido monitoreando. Pero de verdad, este disco Last que salió este año me llamó mucho la atención. Porque siento que hay hartos cambios. Tiene un poco más... Es obviamente más accesible que el resto de su discografía. A mi parecer, por lo menos. Mucho más como punk rock, por así decirlo. Más, no sé, más maduro. Como que ya no tan bajo el alejo de que tenemos que hacer esta weá hardcore así, brígida, noisy. Sino que más, weón, vamos a hacer canciones en nuestra volada. Bueno, y el guitarrista, vocalista, guitarrista ha estado tocando con Jerome's Dreams. Para la reunión de Jerome's Dreams, que también estuvimos escuchando. Él ocupó las labores de guitarrista y segundas voces también, si no me equivoco. Y está bastante activo él. Tiene una banda con mucho respeto a Loma Prieta. Y este disco Last ha tenido muy buenos comentarios. Así que se los recomiendo un montón, si es que no lo han chequeado aún. De Loma Prieta nos vamos a esta banda sueca. Uno piensa en Suecia y dice, wow. Como ya, demasiada oferta pop, sinfónico, golf, black metal, hardcore melódico, thrash. Death metal melódico, death metal de Goteburgo, death metal de Estocolmo. En fin, podríamos estar hasta mañana hablando de subgéneros, escenas. Pero este es un grupo nuevo. Ellos lanzaron un EP Extended Pain. Y este EP salió en marzo del 2022. Y nos sorprenden con un nuevo avance. Esta banda se llama Throne. Es una banda que tiene estas canciones con estas líneas de guitarra. Que navegan entre el hardcore y el metalcore. Que perfectamente le podrían gustar a, no sé, a un tipo metido en knock loose. O a un tipo que le gusta como el hardcore sueco antiguo de Raised Fist. El tema es que acaban de lanzar un temazo. Lo destacamos también. Yo lo había visto en unos playlists el año pasado. Pero este nuevo single, Guild, que debería ser el avance de un nuevo disco. Tiene esa mezcla de guitarras que te golpean. Y también un gancho súper interesante. Sí, cosas industriales. Vocales agresivas. En fin. Juzguen ustedes. Esto es Guild of Throne. Una banda que no tiene más de un par de años. Son de Suecia. Su EP debut es Extended Pain. Y salió, insisto, hace poquito más de un año. Y ahora nos muestran un nuevo tema. Relacionados con gente de Villarta y de Humanity Last Breath. Que lo hemos mencionado acá. El baterista, que también es productor. Y la gente de Villarta ha estado bastante metida en proyectos súper interesantes. De hecho, estuvimos escuchando Klaus... Klaus Teig, ¿no? ¿Cómo se llama? Klaus... Kat... Katz Klaus. Katz Klaus. Estuvimos escuchando. También tiene que ver a alguien de Villarta y de Humanity Last Breath. Así que desde Suecia ellos están sacando ideas muy interesantes. Así que les recomiendo 100% lo de Throne. Y lo que vamos a escuchar ahora es Guilt de Throne en la mala religión. Ya, hablando de nuestra sección Inbox. Le hemos dado poca promo en este episodio 65. Puedes mandarnos tu material, tu data, tu link de YouTube, Spotify, Bandcamp, lo que sea. Y los incluimos en estos posteos, en estas compilaciones quincenales que ahí compila. Para la redundancia, nuestro querido XTN, que es nuestro patrón digital. Y también cerebro multidisciplinario de este espacio que hacemos. De manera... No sé, la frecuencia de la mala religión es quincenal. Debería ser semanal. No sé, estoy medio perdido. Estamos siempre por ustedes. Estamos en todas partes. Estamos siempre disponibles. Ahora, estamos viendo bastantes opciones como de ampliar esta paleta de contenido. Y se lo vamos a ir informando de forma oportuna. Sí. Escuchamos Solticio. Acá un recado. Yo quiero dar un recado. Solticio es una banda que con Matías escuchamos. Nos pareció súper interesante. Una banda de metalcore con esa melancolía propia de las bandas de su generación. Escuchamos la canción Sonrisas Puñales. Pero nos costó un mundo. Encontrar info, de verdad. Encontrar info, solsticio. Nos metimos a su cuenta de Instagram. Se da harto en las bandas nacionales. Como que no es tan cool poner tu video y todo. Yo entiendo que no es bacán. O es de una banda de Santiago que nace con tal internante. Como que a nadie le importa. Pero de repente, sí, un llamado. Una referencia. Claro, a dar un poco más de info. Sí. No sé. Siempre hay algo que decir que no tiene que ser la guaya típica. Sobre todo si queremos comentarlo. Si queremos. Bueno, yo estuve viendo que están haciendo cosas con Ipsue. Que es una banda que también estuvo. Llegó a nuestro Inbox. Que está en el compilado. Están haciendo algunos festivales. Como de medio revival Screamo. Con Hanabi. Que otra banda también. Que está muy en esa. Y nada. Eso es lo único que yo he visto. Que están haciendo cosas en vivo con otras bandas. Ahora, hay que decir, querido Matías. Que esta banda no llegó por el Inbox. Para que no piensen que las bandas nacionales solo son las que llegan. Nosotros igual buscamos todo el rato propuestas interesantes. Hay semanas que son más power. Hay semanas que son más débiles. En el sentido de que no hay tantos grupos. Que insisto. A nuestro modo ver las cosas. Porque cada espacio tiene una mirada editorial. Volvemos los tres. Vemos, hay bandas que no nos tincan. Y igual las rotamos en los Inbox. O sea, la mala religión es un espacio democrático. Todos pueden ser parte de nuestros playlists. Pero obviamente, en los podcasts. Nosotros igual hilamos un poquito más fino. Para ahí chequearlo. Y hacer los machas. Y con las bandas de distintas latitudes. Todos son bienvenidos a este espacio. Tanto como las bandas como Semia. Esta banda que vuelve después de un concierto. Que estaba haciendo memoria. Fue hace casi... Fue hace como 14 años atrás. Semia en 14... ¿Dónde fue? 14 o 15 años atrás. Semia en la... ¿Sabes qué? Fue en el Club Rocky Guitarras. Rocky Guitriadas. No. El Rocky Guitarras ahí en... ¿Dula Almeida? Sí. Ahí yo vi a Semia con... No sé. ¿60? ¿70 personas? Pero bueno. Ahora la cosa ha cambiado. 25 de agosto. Club Amber. Lo de Semia se enmarca en esta serie de conciertos que están haciendo los cabros de... Los cabros de Monkey. Que han tenido varios lanzamientos. Están preparando lo de Ignite con No Fun At All. Así es. Y bueno. Semia tiene mucho que ofrecer. Las entradas están en la venta a través del sistema Eventry. Y vienen lanzando un disco bien interesante que ya vamos a destacar con... Starway. Claro. Que lo destacamos también en su momento en La Mala Religión. Vamos con un mini especial de Semia. Una banda que parte ahí a principios de los noventas para nosotros. Vamos a escuchar algo del disco You Are Freaking Me Out. Un álbum que realmente captura la esencia de la banda. Si pudiésemos ver esta complejidad melódica, complejidad estructural de canciones como Ordinary Life. Con Jason ahí dándole todo full on en film. Canciones que te vuelan, te mandan a otro planeta realmente. Yo creo que la colección de canciones de You Are Freaking Me Out, de esta banda angelina. Se supera con todo. Es un discazo este You Are Freaking Me Out. Vamos a escuchar Factory. You Are Freaking Me Out. El discazo de Samyam en este 40 minutos de este emo punk esencial. Rock alternativo, como quieren. Un disco profundo con los elementos más oscuros de otros álbumes también de Samyam. Lo escuchas en esta emisión de La Mala Religión. Un mini especial porque somos media partner y ya te vamos a contar cómo ganar entradas. Eso mismo. Ahí escuchábamos algo de su disco Astray. Super brava. Antes de sentarse y ver lo que es Astray. Hay que igual entender la evolución que tuvo Samyam en este sexto disco. Un grupo que nunca ha andado como con rodeos, con ese tono bien oscuro, sombrío. Este fue el Astray, el último disco del grupo con James Brogan, el guitarrista fundador. Fue el primero con Sean Kinnerly. En 2000, sí. Claro, que luego cambió el bajo a la guitarra cuando James se fue. El grupo tuvo una pausa poco más después del lanzamiento de este disco. Hubo varias luchas internas que probablemente fueron una gran influencia en Astray, lo que resultó en un resultado complicado. Pero bueno, que la primera canción se llame Sunshine y comience casi como todo feliz antes de que Jason cambie los tonos dulces a un gruñón más severo. Pero realmente deja claro, deja clara la onda de la banda. Recordemos, Samyam el 25 de agosto en el Club Ambar. Las entradas ahí están a la venta a través del sistema Eventry. Sí. Y la razón, querido Matías. Sí, aclarar una cosa sobre el evento que está promocionado como un evento que está basado en el nuevo disco del Stowaway. Sí, la gráfica y todo. Pero dejarle a todos tranquilos que es un evento que va a tener lo mejor de Samyam, pero no pienses que solamente van a tocar ese disco que está solo. Obvio. Eso, aclararlo para los que están dudosos. Una potente metáfora sobre la fatalidad y la soledad se muestra en la portada de Stowaway, el primer disco de Samyam, en 12 años. ¿Lo escuchaste? ¿Qué te pareció? Sí, me gustó. Me gustó la producción, me gustó eso que hiciste tú de mantenerse siendo la banda que son y no tratar de creerse y picársela en otra onda. Así que, de verdad, me motiva mucho ver cómo suenan estos temas en vivo y adivina qué sello lo sacó. O sea, ya que hemos hablado de este sello de Pure Noise también. No haya cachado. Sí, Pure Noise está con todo, con todo el estilo, toda la banda. Así que, ojo, yo creo que está para un especial de Pure Noise. Está buena la cosa. Sí, bueno, es impactante. Así que, nada, motivado este show y escuchar los temas nuevos en vivo, porque en verdad yo creo que van a sonar muy bien. Bueno, el show de Samyam del 2009 está haciendo la memoria bastante bien. ¿Sí? Sí, ¿no? Sí, 100%. Estuvo la raja, güey. No, ahí, bueno, ahí les contamos cómo ganar entradas. Sí, vamos a estar sorteando. Le vamos a estar sorteando entradas. Yo les recomiendo que chequeen la cuenta de Instagram de La Mala Religión. Es lo más rápido, que prendan las notificaciones y les va a llegar. 100%. 100%. Bueno, sigamos entonces. Hay que presentar esta canción, Lights Out Little Hustler, Samyam, en esta emisión de La Mala Religión, en especial pensando en la fiesta del 25 de agosto. De su disco Trips, escuchamos Death, después del desastre que fue Whatever Got You Done, de Samyam, se repone, se reagrupa, y el grupo aprende de sus errores y los corrige con un disco vibrante. Este Trips, 2011, un disco que lleva como esa esencia media upbeat, con un Jason ahí tocando tópicos como Volver a Casa, con esas tonalidades bien melancólicas, pero con un toque extra de energía que fue bien revitalizador, escuchar en ese ya lejano 2011. Igual el Whatever Got You Done también tiene su fanaticada, yo he visto, hay gente que... Pucha, es que la subjetividad también de Andas Como Semian. Pasa con altas bandas, que hay periodos que le gusta más a otra gente que a otra gente. Sin lugar a duda. Les recuerdo, Samyam, 25 de agosto, en el Club Ambar, entras a través de Eventree, te apoyan a los cabros de Monkey, abre la banda del Kifo. Water... perdón. Waterglass, por mi hija. Voy a decir Waterdown. Waterdown, no. Ojalá, güey. No, estáis locos. Waterglass, que están con nuevo disco, con nueva música, Aguante Kifo y la banda. Amenman Records también, con todo el vinilo, apañando. Amenman, ahí Pablito volvió. Qué bueno. Volvió con todo, así que le mandamos un saludo a todos los que son parte de la movida. Esto fue La Mala Religión 65. Recuerden, lamalareligion.cl. Recuerden, si te gusta este episodio en YouTube, síguenos, suscríbete. Estamos preparando entrevistas también en Spotify. Dale cinco estrellas al podcast. Así es. Y bueno, eso. Ya estamos de vuelta dentro de poco. Esto fue La Mala Religión 65. Recuerden que estamos preparando especiales con el de dos minutos, que ya está con nosotros. Eso y más. Chao. Chao, chao. Cerramos las puertas del templo sagrado del underground. La próxima semana, un nuevo episodio de La Mala Religión.